Hola a todos, bienvenidos de nuevo, aquí estamos un día más en The Long Dark, en este survival invernal en el que estamos pues muy mal, muy mal, si recordáis el episodio anterior nos quedamos aquí con el agua al cuello y vamos, vamos rápidamente a intentar salir de esta. Me habéis dicho muchas cositas, me habéis dado muchos comentarios y consejos y la verdad no sé cómo voy a salir de esta, ya sabéis que estamos ahora mismo muy mal, muy mal, esto creo que nos da un porcentaje, nos da 3,6% de bonus de calor, pero claro no podemos hacer nada de esto, tendríamos que salir de aquí, algunos me habéis dicho cómo llegar a mi casa, pero uff, esto está muy complicado, muy muy complicado. ¿Qué voy a hacer? Me la voy a jugar, me la voy a jugar y tengo que salir de aquí como sea, no recuerdo muy bien lo que me habéis dicho, creo que tenía que ir, que no recuerdo nada de lo que me dijisteis, y aquí claro no puedo hacer absolutamente nada porque no tengo combustible, voy a intentar buscar rápidamente por aquí, porque recuerdo que por aquí había algo de madera, no había algo de madera yo. Oh, por favor, gracias, me viene estupefantástico, rápido, 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 vamos a hacerla aquí mismo. Uff, no me gusta nada tener que usar la madera reciclada porque como falle encima, pues me quedo con cara de tonto. Por favor, enciéndete. No me he fijado ni el porcentaje que tenía de acierto, creo que era un 95%. Bueno, esto eran 36 minutos creo, si este y el otro se iré una horita y algo, por lo menos para ir tirando. Vaya churro haber encontrado esa madera ahí. Entiendo que hay otra casa enfrente, justo cuando salimos de aquí, que es igual que esa, donde hemos encontrado esta madera reciclada, y a lo mejor ahí podríamos conseguir más madera. Vamos a ver. Yo iba a salir por patas, vale, perfecto, 34 minutos, y le añadimos esto también, perfecto. Bueno, vamos a aguantar aquí un poquito, me estoy calentando, bien, perfecto, tengo hambre, tengo algo para comer, por cierto. No tengo nada para comer. Vale, y ahora justo que he metido toda la maldita madera, se para un poco la ventisca. Vale, quedan 7 horas para que amanezca. Quedan 7 horas para que amanezca. Queda una hora. Vale, voy a dormir algo. Voy a dormir algo, por lo menos una hora, creo, a ver qué pasa. Voy a dormir una horita, a ver qué pasa. A ver si se pasa un poquito más la ventisca, y vamos escapando aquí poco a poco de la situación. 69 días y 9 horas. ¿Quedan 28 minutos a esto todavía? Sí, 27 minutillos, vale. Tengo hambre, perfecto, perfecto. Voy a ir rápidamente, hombre, ya esto se empieza a ver un poquito mejor. Voy a ir rápidamente aquí a esta casa. Ahí hay un conejo. A ver si aquí hay más madera. No. Vale, pero creo que ya... Lo peor, creo, ya ha pasado. Ahí tenemos más madera. Voy a pegarme un saltito. Eh, 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 eh. ¿Qué hay ahí? ¿Hay una bahía, tal vez? Vale, sí, hay una bahía. Es que precisamente lo que me dijisteis fue eso. Que saliendo de aquí, no sé si era a la derecha. Ahí hay un ciervo. Eh, había una bahía. Que si seguía esa bahía y después a la derecha o no sé. Más miedo que vergüenza ha pasado ahí. Eh, se supone que me dijisteis... Perdonad que no me acuerde muy bien del comentario. Que saliendo de aquí creo que a la derecha vería una... Una alambrada o una bahía. Vale, ¿le puedo disparar por aquí? ¿Qué es la última flecha que tengo? Lobo. Lobo. Ven aquí un momento. Vale, perfecto. ¿Lo ves, no? Vale, ha huido. Esto es por lo que me dijisteis hace tiempo. De que si me ve el chaleco de lobo. El abrigo de lobo. Pueden tener, eh... El... La... Pueden tener eso. Miedo y se van. Eso es lo que le ha pasado. Vale, eh... ¿He cogido algún palito, por cierto? No, no he cogido nada. Eh... Es que me asusté por el lobo. Vale, la teoría de que me dijiste... A ver si lo puedo contar. Es que saliendo de aquí a la derecha, creo... Vería una valla. Siguiendo esa valla la podía seguir... Y después a partir de ahí... Creo que tenía que girar otra vez a la derecha... Y ya vería mi... Mi granja. El problema... Es que... Eh... Ya veis cómo está la cosa. Tampoco veo... Tampoco veo mucho. Voy a intentar coger madera para avivar un poco más el fuego. A ver si... El lobito... Me deja tranquilo coger unos cuantos palitos. Y creo que la valla es esta. De hecho, creo... Oh, no me digas que se está quitando la tormenta. Oh, gracias. Por cierto. Vale. Perfecto. Sí, es por aquí. Ahora sí. Ahora viendo la imagen... Ya sí recuerdo el camino. Efectivamente es por ahí. Pero antes... Vamos a pillar madera. Tío, el ciervo me va a atropellar con una de estas. Vamos a coger madera... Vamos a coger madera... Para... Echar un poquito más aquí en el fuego. ¿Qué hay aquí? Vale, no hay nada. Que por cierto, yo tengo que estar hambriento. Vale, sí. No te me apagues, fueguete. Aguanta un poco. Uy, 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 uy. Vale, una hora. Vale, una hora, perfecto. Vale, ¿por qué? Pues porque quiero intentar pasar el tiempo así, de esta manera, durmiendo, porque así gano el bonus de calor, recupero pues el cansancio y todo eso. Y 22 minutos, vale. Ya son 4 horitas, ya esto en teoría se debe empezar a ver mucho mejor. Vamos a coger un tizón. No nos va a durar mucho, pero ya, ahora sí, vámonos para... Me está saliendo todo perfecto. Vale, ahora sí, vámonos a casa. O eso espero. Vale, ahora como digo, sí recuerdo aproximadamente por dónde es el camino. Y es por aquí. Ahora tendría que ir para la izquierda. Voy a coger la madera que vaya encontrando. Porque seguramente me voy a tener que hacer otra hoguerita. Y ahora sí, llegando por ese sendero, después tendré que girar a la derecha. Esto ya más o menos me acuerdo. Hace ya varios episodios que hicimos todo este trayecto, que vinimos aquí a la zona sur a mirar todo esto. Y más o menos sí recuerdo que era... ¿He visto un oso ahí adelante? No. Y más o menos era así el asunto. Más o menos, más o menos. Tampoco me hagáis mucho caso. Pero yo confío en poder llegar a casa. 17 grados bajo cero. Ahora mismo lo que más preocupa es el tema del hambre. Tenemos mogollón de comida en casa, así que no hay problema. Y a ver si veo... Vale, un puente. No sé si me comentasteis también lo del puente. No estoy nada seguro. Creo que allá arriba debe estar la antena, ¿no? LOL, ¿qué diablos ha sido eso? Parecía un árbol que se estuviera cayendo. Vale. Ah, mira, aquí estuve yo también, claro. En el episodio anterior, huyendo del frío. Del frío vi esto. Que aquí fue donde no me metí porque dije que ahí no me iba a conseguir nada. Vale, pues creo, 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 ¿eh? Que teóricamente nuestra granja debería aparecer... ...próximamente por aquí, en algún lugar. Voy a ir por aquí. Vale, 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 vale. Sí, 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 sí. Esto ya... Ok, me va sonando mucho más. Sí, efectivamente. Allí veo una casita. Creo que voy a ir allí. Porque sí, ahora sí. Ahora ya me voy acordando mejor. Mi casa está siguiendo ese sendero que se ve por ahí. Y después girando a la derecha. O detrás de este montículo, mejor dicho. Más fácil de ubicar, ¿no? Vale, y por ahí arriba seguramente se verá la antena en algún momento. La silueta más bien. Porque la antena no la vamos a ver. Así que, bien, ya... Ya estamos ya... Ya estamos ya donde queríamos. Perfecto. Me he ubicado ya. Bien, nice. Ubicación. 99% oso. Vale, pues... Creo que... Creo, creo, ¿eh? Tampoco me voy a venir muy arriba. Porque de repente ahora me encuentro seis lobos y un oso. Y un dinosaurio. Pero creo que ya lo peor, en teoría, ha pasado. Estoy hambriento. Esto es lo único. El frío también. Pero bueno, el frío ahora sí. Eso nos hacemos una grita. Y si no, tampoco pasa nada porque llegaremos a casa. Por cierto. Vale. Primeros auxilios, nada. Aquí yo me dejé algo en su momento. Hola. ¿Qué tal? Inspeccionado. Cuidado, ¿eh? Ah, vale. Esto lo dejé. Pero si es que he estado aquí. Pero si es que está... Madre mía. He estado al lado de mi casa. Porque aquí estuvimos, si recordáis, en el episodio anterior. Y fui hacia allá. O sea, me alejé de mi casa. Eres un grande editor. Eres un grande joder. Vale, pues nada. Vámonos ahora sí. Vamos a volver para casita. Que, ya digo, si no me equivoco, es por aquí. Que creo que no me equivoco, seguro. Y bueno, pues en el episodio de hoy. Ya que hemos pasado, creo, lo peor. No voy a cantar victoria. Porque de repente a saber lo que me encuentro por aquí ahora. Creo que estoy viendo el silo ahí delante. Hasta que no vea la casa no me quedo tranquilo. Vale, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Debe estar por ahí delante. Quizás la estoy viendo ya. Ah, mira, sí. El silo está allí. Ok, ahí está el silo. Vale, perfecto. Bueno, pues como digo, en el episodio de hoy la idea era llegar aquí. Llegar a la granja. Sanos y salvos. Parece que lo vamos a conseguir. Y sobre todo guardar las pieles que tenemos. Estas que traigo encima. Que creo que también traigo pieles encima. Las dejaré también aquí. Y para que se vayan curando. Y seguramente si tengo la posibilidad. Que no lo sé. No te partas las piernas, por favor. Vale. Madre mía. Tío, yo he saltado cosas más altas y no ha pasado nada. Pues si tengo la posibilidad. Que eso depende de cuántas pieles tenga. Tripas y tal curadas. Pues intentaré reparar un poquito la ropa que llevo encima. Sobre todo la ropa de... De lobo. Que creo que es la que estará más afectada. O la de ciervo. Ya veré. Oigo mogollón de pasos. Debe haber ciervos por aquí a Tutiplen. De hecho, ahí abajo creo que vienen dos lobos. Si no me... Joder, qué susto. Aquellos son dos lobos, creo. Lo que se ve ahí abajo. Así que... Me estoy recreando ahora, ¿eh? Me estoy viniendo arriba aquí ya como tengo la casa al lado. Ahí me da igual que haya frío. Bueno, vamos a meternos dentro rápido. Y nada, vamos a ver qué nos encontramos por aquí ahora. Cómo nos encontramos el estado de las cosas. Lógicamente la carne que tenemos aquí seguramente ya haya mucha. Cierrate, hombre. Al 0%. Pero ya sabéis que no pasa nada porque no desaparece. 16% esta. El 8%. El conejo está al 28%. ¿Esto cómo está? Al 53%. 21%. Vale, perfecto. Vamos a meternos dentro. Uf. A ver, luz. Enciende esto, por favor. Enciéndelo. Te he dicho que lo enciendas. Claro, muy bien. Perfecto. Vale, tenemos nuestro rifle y vamos a ver primero esto. Pellejo curado de oso negro. Esto está curado ya. Está al 73%. Tripas curadas. Al 95%. Esto parece ser que no se ha degradado mucho. Y la piel curada al 92%. Perfectísimo. Perfectísimo. Claro que sí. Vale, creo que lo estaba metiendo por aquí el tema de las pieles. Sí. Vale. Pues bueno, vamos a meter por aquí la piel curada de oso. Las tripas curadas también. La piel curada de conejo. Esto es otra tripa curada. Esta, por favor. Esto le hay que ponerlo a secar. Y esto también. Y esto también. ¿Esto cómo está? El arce. 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 El cuero para acá también. Esto, por supuesto, también. Que va aquí. Esto también. Y esto también. Vale. Esto es lo que tengo que poner ahora en el suelo. Perfecto. Tengo nueve telas también. Por cierto. Por si tengo que... Uy, ya tengo... Ah, es verdad. Que tengo que mirar esto. Que aquí dejé mogollón de cosas curándose. Al 99. Esto está ahora mismo. Vale. Vale, perfecto. Esto está al 100. Esto creo que no se degrada en el suelo. Pero igualmente lo vamos a coger. Y lo vamos a poner aquí también. Que es su sitio. ¿Dónde están? Son este... Esto, ¿no? Sí, a ver, dulcurado. Cinco para adentro. Y esto lo tenemos que poner allí. Vale. Perfecto. Vamos a dejar aquí esto. Vamos a darle aquí el de conejo y estas tripas. Y esto lo vamos a dejar por aquí. De hecho, lo vamos a poner todo aquí. Porque al fin y al cabo es donde va. Estoy dejando todo por aquí y por allá. Y no quiero tampoco... Vale. Esto está... Ah, claro. Que estaba ya... Se estaba curando cuando lo traje para acá. Vale. Pues se me ha quedado sin combustible. Aquí estoy voraz. Vale. Pues ¿cuánto queda para que amanezca tres horas? Y estoy... Tengo un poquito de sueño. Voy a aprovechar y voy a dormir. Para que se haga de día. O por lo menos para que haya un poquito más de luz. Para ver mejor. Porque si no, esto es una auténtica locura. Vamos a 300, 200, dos calorías. Perfecto. Venga, tres horitas vamos a dormir. No sé si la va a dormir por completo. Porque estoy prácticamente descansado. Parece ser que sí. Ya sabéis, mi personaje es un perfecto español. Y eso siempre hace que quiera dormir. Y nada. Pues perfecto. Encima al 96% de salud. Hemos recuperado salud incluso en estas pequeñas siestas que nos hemos pegado. Que se me lengua la traba. Que nos hemos ido pegando. Que no lo digo. Mientras volvíamos para casa. Vale. A ver. Veamos. Una cosita. Esto. El farol. Está al 34%. Y este está al 76%. ¡Eh! Trae para acá. Anda, que aquí tengo otra flecha. Vale. Me voy a hacer... Esto me lo voy a hacer, lógicamente. Porque tengo ahí... Seguramente tengo plumas. No lo sé. Pero seguramente tendré plumas. Lo que sí tengo es... Otra flecha aquí. Lo que sí seguramente... Me voy a llevar esta. Porque las nuevas van a estar al 100% y no las quiero usar todavía. Y seguramente tendré, como digo, plumas. Y también tengo el arce, creo que era. O la bedul. Lo que sea, para hacer flechas. Otra cosa también que quiero... Es... Esto. El candil este que está al 34%. Creo que... Lo voy a despedazar. Esto va aquí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Creo que lo voy a despedazar. Y... Y me voy a llevar este ya. ¿O no? No. Venga, vamos a dejar aquí. Vamos a recargarlo. A recargarlo. Sí, bueno. A recargarlo con esto. Rellenar. Y así lo tenemos ya preparado. Porque tengo muchísimo combustible. Perfecto. Y así lo dejamos ya preparado para cuando nos haga falta. Vale. Esto lo ponemos aquí. Y ya está. Tengo estas dos flechitas. Me voy a hacer esta otra que la dejaré aquí seguramente. Y también me habéis comentado, por cierto, que la punta de flecha sí estaba en el sótano. Ya sabéis, el sótano... Ya volveremos dentro de un par de días. Aquí el sótano. Allí sí estaba. Lo que pasa es que yo no la vi. Si os digo la verdad, ni siquiera revisando el vídeo veo la punta de flecha. Pero iré a mirar porque me habéis dicho que sí que estaba allí. Así que bueno. Ya cuando volvamos para allá lo veremos. Tema ropa. Vamos a dejar aquí ropita también. Sí, ya sé que tienes hambre. Tranquilo, buen hombre. Vamos a dejar aquí ropa. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. ¿Esto qué es? Hechseid de lana gruesa. Vamos a dejarlo aquí también. Esto. Y ya está todo, ¿no? Sí. Vale. El único problema que tengo es que yo recuerdo que algo fue lo que me quitaba yo. Que era esto, creo. Por el tema de la movilidad. Por el tema de la movilidad. Pero. No recuerdo qué es lo que me ponía. Lo voy a dejar de momento así y ya lo miraré más adelante. Porque ahora mismo como no voy a tener que escalar sogas. No me preocupa. Vale, más cositas. Vale, sí. Lo del tema de la flecha. Vamos a hacerlo. Bueno, primero vamos a comer. Y ahora iré a hacer lo de la flecha. Estoy mirando a ver todo lo que tenía por aquí. Mira, que tiene otro saco de dormir. Madre mía. El rifle y todo esto. Vale. ¿Qué tenemos aquí en la nevera? Café. Leche condensada en buen estado. Creo que me voy a comer esto. Fijaos lo que os digo. Agüita. Vale. Pues me voy a comer esto. Me voy a comer la leche condensada. Para ir tirando. 750 calorías. Lo abrimos a la fuerza. Que no perdemos calorías de ningún tipo. Ya tenemos la habilidad bastante alta. Y no nos afecta el abrirla a golpe. Así que... Aquí veis. 0%. Perfecto. Y tenemos unas 800 calorías. Tendré que comer algo más seguramente. Bueno. A ver. Otra cosa que quería hacer. A ver. ¿Qué tengo por aquí que tenga que colocar antes de empezar a menearme y hacer cosas ahí? Por aquí, por esta zona. Esto. El tema de la flecha. Vale. La flecha. ¿Con qué diablos hacía la flecha? Voy a tener que bajar al sótano. Y creo que se baja... El sótano creo que estaba aquí a la derecha o por aquí. No lo sé. Voy a mirar rápidamente para ir a la mesa de trabajo. A ver qué es lo que me hacía falta para el tema de las flechas. ¿Dónde está el sótano? Aquí. Uy. Se ha quedado un día perfecto ahora, ¿eh? Mira, ahí hay un ciervo. A lo mejor voy a cazar uno ahora. Por vicio, básicamente. Porque tengo bastante comida. Vale. A ver. Vamos a ver las flechas cómo se hacen. Que siempre tengo la duda. No sé si es el abedul o el arce. Así soy yo. Bueno. Siempre me confundo con esto. Hasta de flecha. Es con el abedul. Abedul, dul, dul. Vale. Por cierto, que quiero mirar. El abrigo de piel de oso necesitaría otro pellejo. Y cuatro tripas. Vale. Eso es una de las cosas nuevas que había aquí. Las manoplas necesito todavía cuatro. Ah, por cierto. Ahora iremos a mirar, lógicamente, el tema de los conejos también. Que ya sabéis que dejamos las trampas puestas. Así que, a lo mejor... Bueno, en teoría debería haber conejos. Sí. La puerta. Gracias. Debería haber conejos. Deberían haber caído. Porque llevamos ya prácticamente, pues no sé si casi una semana, fuera de aquí de casa. Así que, en teoría, debe haber conejos. Ahí habrán caído. Ciérrate, gracias. Hay mogollón de vida ahora salvaje por aquí. Veo bastante ciervo. Hemos visto unos cuantos lobos también. Dijimos que era arse, ¿verdad? Lo que teníamos que buscar. Esto es lo que me hace falta. No me he hecho ninguna, ¿verdad? No me he hecho ningún mástil, ¿no? No, vale. Tenemos esto, tenemos esto, tenemos una... Vale, tenemos mogollón de tripas curadas. Mola. Tenemos dos, tres... Ah, y tenemos tres de piel curada de conejo. Así que, si allí me han salido conejos, si he pillado conejos, me podré hacer seguramente ya... Bueno, seguramente no. Ya conseguiremos una... Bueno, todavía no porque tiene que estar curada. Nos podremos hacer las manoplas de conejos. Vale, tengo... Necesito esto. Aquí tengo... Creo que eran tres las que hacen falta. Me llevo esto también. La punta de flecha que tengo por ahí. Y ya está. En principio ya está. Ah, espera un momento. A mirar a ver cómo está esto. Esto está al 89. No me preocupo de momento. Esto está al 82. ¿Cuánto me pide para repararlo? Una y una. Vale. ¿Y qué más tengo yo aquí que haya crafteado yo? Tengo la de lobo. Y tengo algo más. No, ¿verdad? Ah, y la... Y esto, los pantalones de ciervo casi nuevos. Vale, que entiendo que es uno y uno. Sí, efectivamente. ¿Y esto cuánto será? ¿Uno y uno también? Sí, uno y uno. Vale. Podría repararlo si quiero. Y me daría un 11%. Creo que no porque sería desperdiciar seguramente una piel de lobo. Creo que seguramente se podrá reparar un 25%. A lo mejor hasta un 25%. Voy a esperar. Cuando estén al 75% los reparo. Mejor. Vale. Pues vamos a hacernos la flechita. Creo que no me tenía que leer ningún libro. De hecho, si tenía que leérmelo, me lo he dejado atrás. Sí, creo que era el de disparar, el del rifle. Así que nada. No hemos dicho nada. Ciérrate, hombre. Y lo que voy a hacer, aprovechando ya rápidamente, voy a ir primero a mirar las trampas de conejo. Voy a mirar rápidamente las trampas de conejos. Vamos a ver cómo estoy de... Tienes sed, tienes hambre, tienes un poquito de sueño. Nada importante. El día está perfecto. No hay humedad. Maravilloso todo. Ahora, cuidadín, cuidadín. Si veo el oso, que ya sabéis que por aquí suele pasar un oso de vez en cuando. O sea, como lo vea, lo vea. Me da igual dónde, cuándo, cómo y por qué. Le voy a disparar ya. Lo voy a matar. Lo voy a ir a por él porque me quiero hacer el abrigo ese de piel de oso. A ver de qué va el rollo. También me debería hacer el saco de dormir de piel de oso. Pero ese necesito, creo que son cuatro. Si no recuerdo mal, creo que son cuatro pieles de oso. Hay un logro. Hola, señor conejo. Creo que hay un logro que es dormir con todo lo que es el sed de pieles de animales en una... Joder, pues sí que sois unos mamones los conejillos. Y las han roto. No, romperla no la han roto. Pero claro, habrá pasado tanto tiempo que ya el juego dice... Chicos, si no vienes a buscar los conejos no va a haber nada aquí para ti, ¿eh? Y como digo, hay un logro que es básicamente eso, el de dormir en un sed de... Con toda la ropa posible, las manoplas de conejo... Con toda la ropa posible, las manoplas de conejo... Mira, esta está perfecta. En una... En un saco de dormir de piel de oso. Y creo que es uno de los que más me va a costar, supongo. Bueno, y aparte del de llegar a 200 días, pero bueno. Bueno, pues aquí se ve que no. Que no hemos pillado conejillos. Y es raro, porque hay conejos, la verdad. ¿Veis? Allí vas hoy conejo. Entonces... No sé si cazar un ciervillo de estos, ¿eh? Se me están poniendo muy golosones aquí. ¿Cómo está el tema del clima? Perfecto. Voy a intentar cazar uno. Usando la técnica que me explicó Autum. Autum creo que fue. Que me perdone. Es que me tiro a la piscina diciendo los nombres de algunos. Y no debería, porque después a lo mejor... No es él el que me lo ha dicho. Pero bueno. Voy a intentar usar la técnica a ver si lo matamos a la primera. Ya sabéis. Nos ponemos de frente, agachados. Esperamos a una distancia prudencial. Y cuando se agache, se agacha dos veces. La segunda para comer. Apuntamos a las rodillas. Disparamos. Y si todo va bien... Veis, aquí simplemente escarba el suelo. Este es uno de los momentos. Hay que esperar un poquito más. Sigue para acá. No me gusta... Sé que lo repito muchas veces, pero no me gusta cuando está empinado el lugar. Porque la flecha suele ir a donde le sale ahí de... De ahí. No, no me digas que se va a levantar ahora una ventisca, por favor. Eh, ahora, 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 te agachas. Me estás cargando otra vez. Maldito. Bueno, estás herido. Y la flecha está rota. Voy a ir detrás tuya. Bueno, tenemos una flechita rota. Que... Recuperaremos ahora también la... La punta de flecha. Madre mía. Adiós, eh. Escribe cuando llegue. Recuperaremos ahora la punta de flecha. Traremos en casa para buscar un poquito... Tres plumas más. Para... Tío. No, tío. Si te vas muy lejos, no voy a buscarte. Eh, yo qué sé. Una cosa es estar aquí y otra cosa es irte a... A Massachusetts. Bueno, es que se ha ido tan lejos que ya lo he perdido. Ya ni siquiera renderiza el... El ciervo. Ah, mira, está allá abajo. Madre mía. Te vas a venir a morir en otro juego. Vas a salir de este juego corriendo y te vas a ir a otro juego diferente. Y te vas a morir allí. Bueno, pues... Voy a ir detrás de él. Y nada, pues haré otra flecha más. Porque ya que... Creo que si no recuerdo mal que de un plantón de esos de Arce. O de Abedul. Es que ni me acuerdo. O sea, lo acabo de ver y ya ni me acuerdo. Pues... Salen tres hastiles. ¿Hastiles? Hastiles. O hastiles. No sé cómo se dice. Hastiles. Hastiles. Bueno, palos, básicamente. Salen tres palitos. Y lo que haré, pues, será, lógicamente, usar dos para hacer dos flechas nuevas. Porque ya tenemos la flecha... ¿Es ese que está ahí? Ya tenemos una punta de flecha y la otra la vamos a sacar ahora de esta. Cuando la recuperemos. ¿Es ese el que está herido? Eh, eh. Hay otro ahí. O aquello es un lobo. No, no. Hay otro. Vale. ¿Cuál es el que está herido? Si es que es alguno, claro. Porque... Aquel fue por ahí por la derecha. Tío, qué pesado eres con el frío. Ya deberías estar acostumbrado. Yo creo que es este de aquí de la derecha. Humedad. Yo creo que es el de la derecha, pero no estoy seguro. Y tampoco me voy a... A riegar. Si es uno de los dos, creo que es ese el que va corriendo ahora. Porque ha echado por aquí... Ah, no. Está ahí muerto. Vale. Eso es un otro diferente. Cuidado. He escuchado... Lo escucháis, ¿verdad? Escucháis cuervos. Escucho cuervos, pero no lo veo. Ya sabéis que el oso tiene un ruido. Creo... Creo... Creo que está el oso por aquí, ¿eh? Miradlo ahí. Es que estaba escuchando los cuervos y era eso. Era el oso. Ah, qué cosa más... Qué cosa más dura. Qué decisión más dura esta. Primero tengo que hacer un fuego. Eso está claro. Me voy a meter aquí detrás. Aquí estaré cubierto del frío. Vale. Vamos a hacernos una oquerita aquí. Rápidamente con la lupa. No puedo usar la lupa ahora, ¿eh? En serio. Vamos a utilizar esto para quitárnoslo de encima. Voy a calentarme un poquito. Y necesitaría despellejar ese... Ese ciervo. Pero no he hecho la hoguera al lado porque hay viento. Y el viento me va a perjudicar la hoguera. Y, lógicamente, el tema de la temperatura. Oigo pasos, ¿eh? No me digas que el oso está viniendo para acá. Ahí la leche. ¡Ostras, pedrín! Quieto. Vamos a quedarnos aquí, en plan... A tu rollo, osete. Voy a meterle esto a 23 minutos. Vale. Vamos a ir quitando esto. ¿Cuántas plumas he pillado? Una. Y dos. Necesitaría otra pluma más. Madre mía, el oso. Qué buen rollo me das. Ahora ha pasado el... Vale, el viento está yendo siempre hacia el mismo sitio. Vale, perfecto. ¿Cómo está el tema este? Ya se ha quitado. Y tengo hambre y sed. Vamos a beber. Madre mía. Menos mal que no me he puesto a hacer el fuego al lado del ciervo. Bueno, y espérate que no venga el oso para acá. Qué momento más trepidante. En fin. A ver si pasa un poquito el vientete. Vale, esto ya se ha secado la humedad. ¿Y dónde va el oso? Una pauta un poco rara, ¿no? Bueno, vamos a esperar que se... Que se aumente un poquito más el tema de la temperatura. Estoy hablando abajo como si me fuera a oír el oso. ¡Que no! ¡Que no me vas a escuchar, hombre! Pero, no sé. Me meto de lleno mucho en los juegos. A ver. Cuando pase de esa roca para allá, que supongo que ya estaría un poquito mejor de temperatura, me haré una hoguera ahí para despellejar el ciervo. ¿Cuánto le queda esto? Nueve minutos. Creo que la voy a terminar de consumir toda. Lo que no sé es el clima. El clima no me agrada mucho el coger más palitos. Ostras, otro conejo aquí. No me agrada mucho el hecho de... Del viento. Lógicamente. ¿A quién le agrada el viento? Me perjudica claramente. Pero bueno, ahora mismo ya quiero despellejar a ese ciervo porque el oso en principio se va hacia allá, hacia la zona de la antena. Y no sé cuándo pasará por mi casa. No sé si... What? Se ha parado allí. Vale, se sigue yendo. Vale, perfecto. Porque... Tres minutos. Venga, vamos ya a esto. Creo que si me pongo delante del ciervo me tapa el frío. No, ¿verdad? No tengo fe yo ni nada. Vale. La lupa sigo sin poder usarla. Y voy a despellejar a este ciervo y me voy a ir a casa. El oso voy a de momento ignorarlo. Solamente, como digo, cuando pase cerca de casa, haré la misma técnica más o menos. Le pegaré un tirito, me meteré en casa, esperaré un poco. O saldré por otra puerta. Ya miraré cómo lo hago para intentar matarlo. Pero de momento no me voy a... No me voy a arriesgar en absoluto. Sí, sé que tienes hambre. What the fuck? Claro, tío, el viento. El viento es lo que me estás borbando. Y esto tengo que saquearlo, por Dios. Enciéndete, enciéndete, porfa. Voy a... Que va. Fijaos que sale el humo de la hoguera hacia la izquierda. El viento, el viento. El viento es lo que me hace que me la apague. Y ahora mismo hacer una hoguera aquí es una tontería porque me va a dar muy poco tiempo de margen para poder desollar el ciervo. No sé si la conseguiré encender. Vamos a ver si hay suerte. Por lo menos para que me caliente un poquito y intentar... Vale. Azul. Vale, perfecto. Dos minutazos. Venga. Pilla esto. Pilla esto y pilla esto. Una hora veintinueve. Ahora... Uf, el viento se va a ir a hacer puñetas. El viento no, perdón. Lo era. Ah, pues no. Creo que mi estómago está comiendo. ¿En serio? No ha pasado nada. Vale. Vamos a hacernos un poquito de comida. Que tengo hambre. Vamos a hacernos dos rápidamente. Y nos iremos de aquí. Que viene el oso para acá. Me la he jugado mucho. Me la he jugado muchísimo ahí. Al... Al hacerlo todo de golpe. Ahora sí. Fijaos cómo baja el tiempo. Ya está empezando a meter mucho, mucho frío. Venga, otro más. Voy a comerme tres del golpe. Y me la he jugado... Bueno, creo que voy a... Creo que voy a cocinar todas las que pueda. No, ya está. Venga. Fuera. Rápido. Come, 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 come. Come. Y ya digo. Me la he jugado muchísimo. Me la he jugado muchísimo, muchísimo al... Oh, que viene el oso. Al... Al sacarle todo al ciervo. Sin... Ahora sí es probable que vaya el oso por casa. Vamos a meternos por aquí por el caminito. Que supongo que me parará un poco... El viento. Y así me perjudica menos. Y ya digo que me... Me la he jugado... Pues no. Que viene justo de frente. Me la he jugado muchísimo al... Al sacarle todo. Porque era una hora y algo. Y claro, si... Pasa el tiempo. Viene el oso y me coge por ahí. Supongo. Entiendo yo que sí. Porque si no sería una tontería. El oso me atacará igualmente. Este o no esté haciendo... Haciendo una acción como esa. De sacarle las tripas, la piel y la carne al ciervo. Así que me la he jugado muchísimo. Bueno, pues... No ha estado mal el día. Nos hemos conseguido escabullir de esa situación un poco tensa. Hemos llegado a casa. Tengo las flechas que ya lo haré para el siguiente episodio. En el siguiente episodio está claro que voy a matar al... Al lobo. Uy, dale. Al oso. Que va a ir ahora hacia allá. Como veis. Ya se va a acercar y pasará por allí. Así que en el siguiente episodio toca matar al oso. Mataremos otrocito más. Cerca de casa. Cuando pase cerca de casa. Pasa bastante cerca. Por lo que he estado mirando. Y... Bueno, tenemos un coche. Quizás lo haga dentro del coche. Le pego y me escondo en el coche. Y... Y nada, pues... Ha estado bien. Ha estado bien el vídeo. Ha estado entretenido. Creo que... Nos hemos... Escabullido de una situación muy tensa, la verdad. ¿Y por dónde voy a bajar yo ahora? Hombre de Dios, por aquí. Madre mía. Y nada, estamos otra vez aquí en casa. Ya sabéis, volveremos en próximos días. Cuando pase un poquito de tiempo. Volveremos hacia allá. Por allí. No me acuerdo dónde era. Que nos falta ya solamente la parte más al norte. Por saquear. Allí hay lobos, sí. Y que allí también habíamos dejado en la otra casita. En la otra casita. ¿Dónde? En el búnker. En el búnker que es donde estábamos. Habíamos dejado cositas también para... De pieles y tal. Y no... No podemos estar mucho tiempo. Porque si no, ya sabéis. Se van degradando. Cosa que no queremos, ¿verdad? Pues no. Yo por lo menos no. Así que nada. Nos quedamos de nuevo aquí en nuestra granja. Fantástica granja. Que tantos días nos ha hecho sobrevivir. Y nada. Pues dejamos por aquí el vídeo. Cualquier cosilla me lo podéis por ahí en los comentarios. Yo pues nada. Voy ahora a quedarme por aquí. Ya para el siguiente vídeo. Ordenaré todo esto ahí in-game. Para que lo veáis. Sin ningún tipo de problema. Y nos iremos a hacer las dos flechitas. Como ya he dicho. Y pues nada. Mataremos a ese oso. Que supongo que tardará un par de horitas todavía en llegar por aquí. ¿Cuánto quedan? ¿Siete horas? Sí. Más o menos sobre las cuatro. Cuando queden cuatro horas yo creo que estará más o menos por aquí. El ritmo que va a próximo. Bueno, a lo mejor no. Un poco menos. Así que nada. Para el siguiente episodio toca matar al oso. Hacernos las flechitas. Quizás que hacemos un poquito más. No lo sé. Ya veremos. Y cuando pasen unos cuantos días. Sobre todo el tema este de las pieles. Que vea que más o menos me puedo ir con tranquilidad. Mira, esto ya se ha curado. Nos iremos. Y para dejarlas aquí guardadas. Y que no se me vayan degradando. Así que nada. Lo dicho. Muchas gracias a todos. Cualquier cosilla, sugerencia, consejo, crítica. O simplemente un piropo. Que también viene bien. Me lo podéis poner ahí en los comentarios. Que ya sabéis que lo leo siempre todo. Y lo contesto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.